Se bajó una fila Me voy a tirar la cámara, ya está mejor ya se olvidaron Me apague Me apague en sus brazos para no pensar en mí Aunque pase un milagro y un placer Que me merece dormir Cada corazón No me apague Me apague Me apague No, no, no No me apague Cuando te voy a tirar la cámara, ya está mejor ya se le bendito Me apague Me apague No me apague Me apague Me apague Y no hay que mirar a las noches del día Y no voy a noverse a ver Y ya que te beso más de mis sueños Fíjate en mí y que no me desplazas Y no hay que mirar a las noches del día Y no hay que mirar a las noches del día Y no hay que mirar a las noches del día